Lo más importante es que Peñarol ha marcado un estilo de juego, ha marcado un respeto de los adversarios hacia lo que de alguna manera plantea el equipo de Diego Aguirre en los partidos y hoy, fuera del campeón del siglo, que prácticamente se ha vuelto inexpugnable en este año, lo vuelve a ratificar frente a un buen equipo que venía muy mal en el torneo y que a partir de la goleada increíble que le propina a Nacional, cambió su receta futbolística y se transformó en un rival difícil de vencer. Y hoy lo demostró aquí en el Estadio Centenario. Repuesto Gas es el número uno. En reparación de estufas, calefones y cocinas a gas, trae la rota y llévate la sana. RepuestoGas.com.uy, Europars y concesionarios de repuestos originales y traón y pepchot, distribuidor oficial del lubricante Motul, La Paz, Esquina Democracia, 2400-5931. Europars.com.uy, Total Import tiene todo en estilo framing, membranas asfálticas y aperturas en PBC. Estamos en Juani Cote, en TV20, teléfono 2, 506-6544. Totalimport.com.uy. Y ahora, desde el Estadio Centenario, escuchamos el comentario final del partido. Lo analiza el conde, Enrique Orue. Ya estamos pronto para el encuentro, con los afectos que siempre están. Venga ese brindis que tanto quiero, fiel y sincero como Faisán. Cuando recorro mi patria linda, por tierra adentro, por la ciudad. Viene ese aroma que quiero y siento, es el momento de celebrar. En cada copa sabores nuestros, es el momento para un Faisán. Es el momento para un Faisán. Este partido que jugó Peñarol, aquí en el Estadio Centenario, hoy, no fue un partido más. Si bien, en lo que tiene que ver con la tabla de posiciones, que Peñarol ya era el campeón de este torneo Apertura, no iba a marcar una gran diferencia, no iba a cambiar nada. Si era importante que Peñarol culminara invicto este torneo, que se confirmara una actividad en lo que fue la obtención de puntos en esta primera parte del año, que ha sido excepcional por Diego Aguirre. Y además, por un dato que me acaban de pasar. Este fue, o esta fue, la victoria número 100 de Diego Aguirre al frente de Peñarol. Muy buen dato. No muchos técnicos han obtenido 100 victorias dirigiendo a un equipo. Bueno, hoy Diego Aguirre llegó a su victoria 100 dirigiendo al Club Atlético Peñarol. Lo que habla, realmente, de lo que ha sido significativamente la presencia del ex campeón de la Libertadores con Peñarol, vistiendo la casaca de entrenador. Realmente, Aguirre, este año le ha cambiado la cara a Peñarol. Alguien lo fustigó sobre el fin del año pasado, cuando Peñarol pierde el campeonato, estando Diego Aguirre como técnico. Pero claro, era un plantel que no había dirigido Diego Aguirre anteriormente, que no lo había elegido, que no había optado por los futbolistas que él entiende son necesarios para su estilo y para su forma de jugar. Y claro está, mucha gente que en principio le tenía mucha fe y confianza a Diego Aguirre, comenzaron a dudar. Pero en este año, donde Diego Aguirre comienza a trabajar desde muy temprano en las fechas, Peñarol, de alguna manera, cambia absolutamente lo que había sido su actividad deportiva en los últimos años. Y cambia no sólo futbolísticamente, cambia absolutamente en todo. Yo creo que el gran cambio que Peñarol tuvo en esta temporada 2024, por encima de lo futbolístico, ha sido institucional. ¿Y por qué digo esto? El asado, el famoso asado que organiza Diego Aguirre en su casa, y que de alguna manera invita a todos los dirigentes de Peñarol, sin distinción de partidarismo o de filiación, en cuanto a las listas que de alguna manera se habían presentado en las últimas elecciones, hablan muy claramente de lo que pretendía Diego Aguirre. Diego Aguirre es un convencido, yo también lo soy, y creo que muchos de los hinchas de Peñarol también comparten esta idea, de que Peñarol, cuando está unido, cuando Peñarol tira todo para adelante, es prácticamente invencible. Y Diego Aguirre lo sabía, y quiso de una vez por todas manejar lo que en forma de dirigentes de fútbol, peleándose o discutiendo o marcando diferencias de un lado y de otro, terminaban repercutiendo en el rendimiento del plantel, terminaban repercutiendo en lo que era la labor, por ejemplo, de los técnicos al frente de los equipos, y terminaba repercutiendo en el ambiente Peñarol. Hoy cuando el hincha de Peñarol va a ver al equipo brinegro, al campeón del siglo, o cuando viene mismo aquí al Estadio Centenario, se vive otra sensación, se vive otra, como decía hoy Nico Goncalves, las sensaciones, las vibraciones son distintas. ¿Por qué? Porque el hincha de Peñarol sabe que este equipo está unido, adentro de la cancha, afuera de la cancha, que ha sido otra de las grandes cosas que ha obtenido Diego Aguirre, ha conformado un plantel humano, que yo creo que siempre ha sido y es la gran base de los equipos que pueden obtener algo. Y Peñarol, que el año pasado y el anterior y el anterior, cuando por ejemplo recibía un gol, se venía abajo. Era la debacle en Peñarol. Hoy ya no sucede. Peñarol en este torneo apertura, en la propia Copa Libertadores de América, a pesar de que en algún partido igualmente se perdió, ha revertido resultados. Ya no ocurre eso de que cuando le hacen un gol, Peñarol se viene a pique y es la debacle total. Al contrario, Peñarol cambia, se transforma, y da vuelta completamente el trámite de un partido, y a veces también los propios marcadores. Todo eso ha conseguido Diego Aguirre. Y le ha dado una imagen, le ha dado una identidad futbolística a este equipo de Peñarol que realmente uno lo nota. Por encima de jugar bien, por encima de jugar mal o regular, yo creo que esa presencia, ese ADN que le ha dado Aguirre a Peñarol ha sido fundamental para clasificar en la Copa Libertadores de América a los octavos de final, y también para obtener este primer campeonato del año en forma invicta, que nos da la chance de soñar ya con la segunda parte del año. Bien decía Ananía, Nacional va a tener que ganar el partido que va a jugar el próximo martes si es que no quiere llegar a 8, 9 o 10 puntos abajo de Peñarol. Y eso tiene mucha importancia, sobre todo psicológicamente. Volviendo al partido de hoy, creo que de alguna manera al principio se esperaba otra presencia de Peñarol futbolística, por lo que mostró, por ejemplo, a los 6 minutos, cuando se produjo una buena triangulación y el remate de Leo Fernández salió muy débil y fue contenido por el arquero Requena. Pero era un aviso, un aviso que por ejemplo se concreta a los 9 minutos cuando con un gran pase de Leo Fernández a Silvera este remata y la pelota pasa, yo diría que a 5 centímetros del ángulo superior derecho del arquero Requena de Fénix y no fue gol por casualidad. Allí Peñarol ya de alguna manera ya estaba avisando de lo que podía dar, pero yo creo que Peñarol hoy de alguna manera bajó revoluciones en algunos momentos del partido sobre todo del primer tiempo. Tuvo que esperar hasta el minuto 22 para que un centro desde la izquierda de Sosa que no me gustó en el partido y no tuvo un gran rendimiento a la larga fue sustituido, pero en esa jugada estuvo bien y ese centro estuvo a punto de ser conectado por Silvera en el centro del área que de alguna manera pudo ser la apertura para Peñarol. En esos minutos, después del minuto 22, Peñarol como que cayó en un pozo. Fénix se le vino arriba, lo presionó, había incoherencias en lo que tiene que ver con el trato de pelota de Peñarol, no acertaban en los pases y todo terminó en el minuto 43 con la gran posibilidad que tuvo Fénix en el partido, la única posibilidad, la mejor jugada de Fénix en el partido que fue ese gran remate de Dudu que ataja a Guerre, que no retiene, que tira la pelota hacia un costado, hacia la tribuna de América y erradica el peligro que generaba ese gran remate del brasileño. El primer tiempo terminó con ese empate a cero. Yo decía en el comentario que de alguna manera Peñarol tenía que buscar, por ejemplo, el ingreso del Cepillo González en lugar de Sosa para darle una mayor enjundia, para darle una mayor chispa al ataque de Peñarol porque lo veía un poco apagado al equipo aurinegro. A los 5 minutos amenaza Fénix, un gran remate de Chopitea, una muy buena atajada de Aguerre, una doble atajada, porque agarra la pelota con la mano, mejor dicho, no puede retener la pelota con la mano, genera un rebote, remata a un futbolista de Fénix y con el pie Aguerre realiza lo que sin duda fue la gran atajada del partido. Pero hasta ahí llegaba lo de Fénix, apenas inquietaba, pero no concretaba, hasta que a los 6 minutos un centro desde la izquierda se equivoca, el arquero de Fénix requena en la salida muy pasiva la reacción del arquero de Fénix y Damián García que cabecea en forma muy tranquila, incluso eligiendo el palo donde colocar el cabezazo, los jugadores de Fénix de alguna manera pedían falta del volante de Peñarol, cosa que desestimó y bien por otra parte la terna arbitral, y allí aparece lo que fue la apertura del marcador para Peñarol. Y después de ese gol, yo creo que por varios minutos del partido, Fénix sintió de alguna manera ese golpe, sintió esa responsabilidad de absorber ese gol en contra porque además veía que Peñarol defendía muy bien, sobre todo por el lado de Coelho. Yo creo que hoy Coelho volvió a ser la gran figura que tuvo Peñarol en este partido, volvió a demostrar que está pasando por un momento excepcional luego del bajísimo momento o periodo que vivió Coelho en Peñarol hasta el hecho de que muchos decían que Coelho no podía jugar más en Peñarol y lo querían prácticamente que regalar. Bueno, Coelho hoy volvió a demostrar que es un gran zaguero e incluso se dio algo que no se había dado anteriormente. Hoy Coelho estuvo acompañado de quien lo sustituyó, de Méndez. Es decir, pudimos hoy comparar lo que fue Méndez y lo que fue Coelho. Y si bien lo de Méndez de ninguna manera fue malo, hoy Coelho sobresalió por sobre Méndez. Evidentemente eso transformaba a un equipo de Peñarol prácticamente en invencible atrás. Fénix no tenía forma de entrarle. A los 10 minutos hay un remate de Silvera que saca a un jugador de Fénix prácticamente en la línea cuando ya la pelota entraba. Allí se hubiera liquidado el partido. Cosa que Peñarol necesitaba porque Fénix obviamente al pasar los minutos trató de llegar en ofensiva tanto por el lado de Dudú como también por el lado de Juanbel que fueron los hombres que jugaban más adelantados en el equipo de Fénix. Y de alguna manera Peñarol se vio apretado contra sus líneas pero hasta por ahí no más. Pero si Peñarol hubiera convertido un segundo gol yo creo que Peñarol merecía terminar este partido mucho más tranquilo de lo que lo hizo. Un partido que tiene un corolario que hubiera sido la frutilla sobre la torta. Ese remate en el minuto 94 de Leo Fernández que se estrella contra el caño del arquero Requena que pudo haber sido el segundo gol y pudo haber sido un golazo para de alguna manera poner el broche de oro a este campeonato. Una victoria justificada del conjunto de Peñarol en una tarde gélida aquí en el Centenario con muy poquito público con seguramente muchísimos hinchas de Peñarol mirando el partido por televisión y escuchándolo por radio pero que evidentemente marcaba un hecho histórico. Peñarol gana un campeonato de apertura en forma invicta hoy Aguirre llega a las 100 victorias dirigiendo al club atlético Peñarol y ahora lo que resta es esperar que Peñarol mantenga de alguna manera ese rendimiento que Peñarol mejore algunos futbolistas que hasta ahora no han demostrado una gran capacidad y que se puedan afirmar en este torneo intermedio y después vendrá el periodo de pases. Ese periodo de pases que en este año yo creo que va a ser más importante de los últimos años. El más importante de los últimos años. ¿Por qué? Porque Peñarol sueña porque Peñarol sueña no sólo con un campeonato uruguayo sino fundamentalmente con la Copa Libertadores de América y para soñar hay que invertir para soñar hay que de alguna manera arriesgar y mucho dependerá del futuro de Peñarol los jugadores que lleguen a Peñarol a mitad de año. Ganó Peñarol nos vamos todos contentos del centenario somos campeones invictos y eso no es poco. Desde el Estadio Centenario hacemos el comentario final del partido escuchamos un análisis desde las tinieblas del conde Enrique Orué Seguramente usted en su casa en el ómnibus en el taxi caminando querrá revivir el gol de Damián García relatado por Enrique Ananía que significó la victoria de Peñarol sobre Fénix uno a cero vamos a pasear por esas galerías comerciales de Nico Goncalves que hoy está especial para pasear por las galerías porque afuera hace mucho frío y después Gallego usted me va preparando lo que es el gol de Damián García todos los repuestos Chevrolet están en la gran esquina de Mirvik representante oficial General Motors Mirvik Cerro Largo y Chi todo para tu baño y cocina con el mejor precio buen gusto están en el aule de Barraca Malvin 8 de octubre verá cierto barracamalvin.com.au Ferramac Importaciones todos los repuestos para camiones y Omnibus Volkswagen Mercedes Vuelvo y Scania están en Ocuar 1526 viaja con Núñez Paysandú Mina hasta Cuarenbo y Durazno vamos cada día más lejos para dejarte cada vez más cerca Núñez nunca te deja pie a uno y medio diría tiro libre que toma Peñarol le pegó Leo centro ¡cabezazo! ¡y gol! ¡gol de Peñarol! Damián Damián García gol de Peñarol el centro de Leo Fernández en un partido en donde no se avizoraba el gol para el equipo Carbonero a los 6 minutos una pelota que se iba abriendo dudó el portero Requena y apareció Damián García con golpe de cabeza para poner la apertura del partido después que Peñarol había zozobrado con una gran atajada de Aguerre responde el campeón de la apertura con este cabezazo espectacular de Damián García Peñarol 1 Fénix 0 vamos Peñarol un gol importantísimo para Peñarol por lo que cae dentro del partido apenas al comienzo del segundo tiempo y después de una jugada muy peligrosa para Fénix falló el arquero de Fénix aprovechó Damián García Peñarol Peñarol representante oficial General Motors Virvic Cerro Largo y Chi estamos tratando de averiguar cuál fue el resultado del fútbol femenino donde Peñarol estaba ganando a Wanders por 3 a 1 por lo menos eso fue en el minuto 66 acá tenemos el final el final fue Peñarol 3 Wanders 1 también fue victoria de las chiquilinas de las mujeres de Peñarol esta tarde en el estadio municipal Charrúa informó Catibelli en promoción de su inimitable extra en mangueras caños y acoples hidratores diferentes siempre la solución perfecta hidrator el especialista en mangueras y suministros industriales cuara y migalicia cortina rollo malvín todo en cortinas metálicas fabricación venta y service para el hogar oficino comercio 082649 cortinas en rollo malvín estamos esperando también la conferencia de prensa va a estar Diego Aguirre con nosotros va a ser el único hoy no van a a declarar futbolistas ya está Santiago Soto allí en los camarinos de de Peñarol esperando la palabra del técnico obre y negro Brickstone es el neumático número uno del mundo no sumes nervios por el partido mejor suma puntos ahora con tu tarjeta de crédito BBVA Peñarol además de los descuentos también suma puntos el mejor asado la mejor carne de ruta 8 está en Red Market 5 ruta 8 kilómetro 21 Villa García hace tu pedido por whatsapp al 095 926311 total importe tiene todo todo en steel framing membranas asfálticas y aperturas en pvc estamos en Juanicó 3920 teléfono 2 506 6544 totalimporto.com.uy una buena cancha necesita un buen fertilizante lo mismo que un buen cultivo fertilizante esmacio la esencia del crecimiento reiteramos los partidos que ya se disputaron por este torneo apertura que obviamente lo que tenemos que esperar es la colocación de los equipos para saber cuáles van a ser los rivales de Peñarol en el intermedio Wanders ya le ganó a Rampla Juniors por dos goles a uno River Plate y Racing empataron en tres tantos por bando Phoenix cayó ante Peñarol hoy aquí en el estadio 1 a 0 Defensor Sporting está jugando a partir de las 17 y 30 en el Francini está enfrentando a Miramar misiones mañana Liverpool a las 12.30 va a ser local en Belvedere frente a Cerro mientras que Danubio y Deportivo Maldonado van a jugar en el estadio de Danubio a partir de las 15 horas el martes Progreso es local frente a Cerro Largo en el Parque Paladino a partir de las 15 horas y cierra la actividad esta fecha del campeonato la última fecha de la apertura Boston River y Nacional en el Campeones Olímpicos de Florida partido que va a las 19 horas Arte Luminio la mayor fábrica de aperturas del país obras, edificios, casas y oficinas la mejor calidad para la tranquilidad de usted ArteLuminio.com.uy sube, sube y sube como las plataformas de Ramírez venta y alquiler de plataformas de elevación llámalo a Ramírez Ramírez cada vez más alto Ramírez.com.uy Machado Neumático es el mejor precio en cubierta de todas las marcas y gran variedad en llantas aliñación balanceo y amortiguación Marcelino Sosa 23.59 Machado Neumático punto com Un estadio centenario que ya ha quedado absolutamente vacío las pocas personas que vinieron hoy en esta tarde realmente gélida que tenemos en Montevideo ya no están en el máximo escenario las luces siguen prendidas algo que no entiendo machetearon las luces a lo largo del partido y la dejan prendida después que termina ahora podría estar al 50% y en el primer tiempo tendría que estar al 100% y no estaban bueno vende Nico y arrancamos con el postpartido para después desembocar en lo que llegue de la conferencia de prensa de Diego Aguirre tras este cierre magnífico de torneo de apertura con victoria 1 a 0 sobre Fénix no le llegó nada de Peñarol y Aguada ¿no? por ahora nada el partido se juega normalmente 21 horas en el Palacio Peñarol 21 a 15 Peñarol Aguada primera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol muy bien Pintó Matambrito ponele mostaza miel dos anclas y sacala del estadio date el gusto con dos anclas llegó a Wally corte cloud corte cantidad de perforado de madera en Wally donde está la madera Wally.com.uy vamos a la conferencia de Diego Aguirre ya está pronto Santiago Soto vamos a escucharlo al técnico de Peñarol acá está ahora sí bueno ahí sale Aguirre ¿qué valoraciones haces de este encuentro? si costó un poquito de repente enfocarse producto de lo que había sido la semana bueno buenas tardes costó costó mucho yo creo que es entendible hubo una descarga emocional tremenda en el partido en nuestro gran objetivo que teníamos el martes con Rosario y bueno y hoy la verdad que no pudimos este estar como lo hacemos habitualmente pero a ver había que lograr el objetivo y yo le he dicho varias veces a los jugadores que los jugadores grandes a veces ganan este así así que hay que valorarlo porque porque también con todo el esfuerzo que habíamos hecho y era un mérito para todos el terminar invicto en la cantidad de puntos y todo eso que se maneja como estadística no es que nos hubiéramos propuesto eso pero ya estábamos a un partido y bueno y eso queda y es un mérito de todos los jugadores Diego acá Luis Choca para Fútbol Club te quería consultar para vos el resultado de este partido de Justo y 41 de 45 puntos una de las mejores campañas en una apertura justo viste que en el fútbol es difícil capaz que no fue no fue justo pero bueno y 41 en 45 es tremendo para un torneo de apertura también es un máximo de puntos entonces son todas cosas importantes ojalá podamos repetir porque es una buena primera parte pero lo importante es la segunda así que tenemos que seguir Diego para Superfútbol por Cristal Eduardo Darias Gastón Ramírez ¿cómo están? están todos bien están todos bien pues salieron muy sentidos por suerte sí pero vos sabés que están bien fueron golpes fuertes producto de un partido muy disputado y seguramente van a entrenar normal en la semana y van a estar para el fin de semana lo mismo que que se quede Irá y Milán que también tuvo un golpe un rodillazo o sea fue un partido complicado y había jugadores que había algún riesgo de ponerlos hoy pero por suerte están bien ahora obviamente está en intermedio que no se puede tocar el plantel vos hablabas bien de mantener el equipo que es lo primero y fundamental pero ¿pensás que el equipo presta algún retoque en una posición puntual algún jugador puntual en algún caso? la pregunta está muy buena porque es así como pienso o sea nosotros tenemos una base de un equipo que fuimos construyendo desde el medio de enero con cantidad de jugadores nuevos que ahí sí había mucha incertidumbre porque no sabíamos lo que podían rendir hoy ya hay jugadores comprobados y que los quiero sí o sí porque se lo han ganado y que se pueda sumar algún jugador más es normal pero hablamos de dos tres jugadores no estamos hablando de que vamos a hacer un cambio importante en el plantel ¿consultaron por Brian Rodriguez por ejemplo? sí sí bueno jugadores de esta calidad están por encima del técnico de todo sería algo muy bueno pero hay que esperar a ver si es posible Diego presentaciones por el campeonato estamos por acá de Deportiva en vivo el colega Giancarlo Dutra nos decía que llegaste a 100 partidos oficiales ganados con Peñarol ¿qué significa eso para vos? bueno buenísimo buenísimo son partidos son partidos la verdad que es bárbaro y ojalá puedan ser mucho más mucho más Diego mañana conoces el rival del octavo ¿te da lo mismo cualquiera? debería decir que sí pero hay algunos un poco más fuertes que otros después te podés perder con cualquiera y podés ganar a cualquiera pero ahí hay tres o cuatro equipos que me parecen más fuertes ojalá que nos toquen los otros pero después hay que ver qué pasa justamente Diego por eso que mencionabas si el otro día después del partido con Rosario la continuidad del tiempo y que no va a ser inmediato ese tipo de partidos con octavos de final bueno nos va a permitir prepararnos nos va a permitir bueno intentar mejorar si nos hubiera tocado ahora creo que estábamos en un buen momento para competir contra el que sea pero eso no va a ser así así que hay dos meses largos para armarnos prepararnos y bueno ir a tratar de pasar esa fase y la clasificación octavos de aliados había planteado tú desde el principio que eran los primeros objetivos a partir de ahora cuáles son los objetivos los dos grandes objetivos de la primera parte del año eran esos los más importantes y los que trabajamos y fuimos para eso eso fue lo hablamos con los jugadores lo lógico y ahora yo me pondría un objetivo inmediato que es ganar este intermedio y bueno y después ganar la segura ganar todo yo qué sé Diego por acá otra otra valla invicta de Washington aguerra siete goles solamente en contra en esta apertura qué valor le sacás a eso y preguntarte también por Ignacio Sosa que salió sentido ahí del oído no le doy valor a todo el equipo siete goles ha jugado de amores ha jugado de aguerra ha jugado de aguerra yo creo que habla bien del equipo porque si nos hicieron pocos goles es porque seguramente defendimos bien este así que bueno hay que hay que seguir de esa forma Ignacio Sosa tuvo sentido del oído tuvo un golpe que no lo vi bien como fue le cortaron ahí y bueno no es nada grave pero precisaba ser atendido Diego como hombre de fútbol simplemente un concepto de lo que tomó como decisión Cavani el otro día super respetable es un crack que puede hacer lo que quiera y tenemos que aplaudirlo por todo lo que por todo lo que nos dio bueno la palabra de Aguirre ahí la tenían cerrando con esa pregunta de de Cavani tras el anuncio de el goleador de Uruguay que dejaba la selección uruguaya algo importante que aclara Aguirre en la conferencia de prensa sobre esos rumores que usted decía de Darias dijo están todos bien seguramente van a entrar con normalidad tanto Darias como Ramírez pero el rumor era sobre Darias así que uno supone que la semana que viene o la otra lo podremos ver otra vez a Darias jugando por este torneo intermedio Uruguay si yo hoy contaba para la gente que no lo escuchó de que un colega amigo me decía en el aeropuerto de Carrasco que había hablado con el representante de Darias y que le había dicho que para él lo de Darias era simplemente un golpe bueno no porque vos hablabas de un rumor de rotura de ligamentos etc bueno por lo pronto Aguirre desestima todo y dice que van a estar seguramente entrenando de manera normal en la semana también habló del golpe de Sequeira y del golpe de Milán o sea que van a estar todos bien vende Nico Goncalves y arrancamos con el postpartido el aula de Barraca Malvin está imponente todo para tu baño y cocina al mejor precio de plaza el 8 de octubre y ver acierto barracamalvin.com.uy llegó a Ferretería Guada el nuevo impermeabilizante a base de cubiertas oferta 20 litros 4.500 pesos Avenida del Libertador y Nicaragua la Ferretería que más sabe de pinturas Ferretería Guada por trabajos en yeso y steel framing llamanos a 083434 los especialistas presupuestos sin cargo a 083434 a continuación en fútbol a lo Peñarol nos metemos en el postpartido ¿Por qué ganó Peñarol? Y Peñarol ganó porque plantel a plantel es más que Fénix porque futbolísticamente ha sido más que Fénix a lo largo del campeonato y también por más que en algunos momentos del partido Fénix se le vino arriba también hoy Peñarol fue superior al conjunto violeta Compran a Estados Unidos y el mundo y traelo por Buybox más rápido seguro y económico Registrate gratis en buybox.com.uy La clave del partido Yo creo que la clave del partido fue el minuto 5 y 6 la atajada doble cuando sale mal Peñarol cuando el cepillo regala una pelota que termina en una doble atajada de Washington Aguirre y prácticamente en la jugada posterior llega el gol de Peñarol o sea en ese minuto cambia todo Fénix tiene para ganarlo lo salva a Guerre Peñarol tiene para ganarlo y con el cabezazo de Damián García lo termina consiguiendo ahí estuvo la clave del partido Perromaque tiene todo el repuesto para camiones y Omnibus Volkswagen Mercedes Vuelva y Scania estamos en Ocuar 15-26 llegó Keiang la marca líder en Corea en herramientas eléctricas a batería para construcción en cualquier proyecto de Uruguay importa y distribuye se ha el reparado S.A. 2902.3515 al estadio vino todo el mundo vino Tato vino Quique y vino Faisán vino Faisán un buen amigo en tu mesa la figura creo que la figura para mí fue Coelho defendió a lo largo de los 90 minutos en forma impecable incluso en el segundo tiempo hubo dos o tres jugadas seguidas que marcó una eficiencia realmente espectacular un gran momento de Leo Coelho en Peñarol tenés una propiedad y preciosas plata Nexo Hipotecario te la presta a la tasa más baja del mercado comunicate al 091-280-477 nexohipotecario.com.uy A mí en general no me gusta Férez como árbitro no lo veo un árbitro demasiado bueno en lo que ha sido su trayectoria comete algunos errores hoy no fue un partido extremadamente complicado pero como Férez no es un gran árbitro hubo un par de situaciones en las que hay amontonamiento empujones y hay una falta que no cobra a favor de Peñarol allá sobre la Olímpica que fue muy clara por lo menos para nosotros fue evidente que era infracción y es lo que tengo para decir después no fue un partido que se le complicara demasiado pero él mismo se encargó de generar algún problemita todo para su seguridad laboral está en Orvent ropa de trabajo artículo de seguridad industrial Galicia y barrio Zamorín orvent.com.uy Bueno arranquemos por el arco Washington Aguirre y yo creo que es un arquero a la medida de Peñarol tiene carácter tiene atajadas importantes en momentos claves del partido como la que yo marcaba recién en el minuto 5 en esa dobla atajada no es un arquero perfecto tiene a veces errores en la salida tiene algunas jugadas en las que da rebote pasó en la copa pasó hoy también pero de alguna forma esos errores él mismo los resuelve o sea por eso digo creo que es importante hoy volvió a ser una figura importante para Peñarol en el arco Washington Aguirre Camilo Mayada no me gustó no fue un buen partido por algo fue sustituido por Aguirre en el segundo tiempo no marcó bien no tuvo suficiencia en la marca tampoco se fue al ataque yo creo que todavía no está futbolísticamente bien y está sin duda extrañando esa reentré que tuvo en el partido anterior bueno Javier Méndez no tuvo mayores inconvenientes tuvo un partido donde controló donde le tocó controlar y si bien no brilló jugó un buen partido bueno Leo Coelho lo decíamos la figura del encuentro ganó por arriba ganó por abajo fue implacable en la marca no cometió errores y cada día cada partido que pasa lo veo con más confianza Maxi Oliveira y tiene alguna algún pifi de vez en cuando pero también es un jugador que tiene personalidad que a veces sube que en general lo que no lo tiene desde el punto de vista técnico de velocidad lo resuelve con calidad errores comete pero hoy también tuvo un partido correcto algún error pero más ganadas que perdidas Damián García un relojito en la mitad de la cancha cada día se afirma más y ahora incluso le está sumando su cuota aparte en cuanto al peligro de gol en el arco contrario la otra vez fue contra defensor un remate en el caño hoy un cabezazo que le da la victoria a Peñarol Ignacio Sosa lo dijo Orue no tuvo un gran partido estuvo entreverado ese ritmo que habitualmente le pone cuando entra desde el banco hoy de titular le faltó claridad Javier Cabrera algunos chispazos muy aislados pero volvió al nivel habitual de Cabrera no me gustó bueno Diego Sosa tampoco fue demasiado significativo intentó juntarse alguna vez con Maxi Olivera por el sector izquierdo pero no tuvo un partido demasiado significativo Leo Fernández le costó mucho entrar en el partido para mí no estaba con la motivación suficiente y en el segundo tiempo lo vi cansado es natural jugó todos los partidos bueno Maxi Silvera y yo siempre destaco Maxi lo peligroso que es para los defensas es un jugador que siempre está hoy volvió a ser un jugador peligroso bajando un par de escalones probablemente con respecto a lo que venía haciendo lo decía el propio Aguirre en cuanto a lo que era la motivación para el partido es uno de los que tiene una de las primeras chances de Peñarol una jugada en el primer tiempo se escapa por derecha tiene un remate cruzado pasa cerca del vertical derecho del arco de la Amsterdam y después las peleó pero no encontró el gol de todas maneras a mí dámelo siempre Bayron Castillo entró por mallada en el segundo tiempo y aportó su clásica velocidad por derecha incluso estuvo en un par de jugadas cerca del área cerca del arco de la de la de la colombes yo creo que fue un correcto partido desde el momento que ingresó bueno el cepillo a veces lo querés abrazar y a veces lo querés matar es un jugador todavía entreverado que tiene condiciones elude muchas veces elude zapatos y no juega al fútbol otras la pasa mal como en esa jugada que su pase le termina costando una jugada de peligro a Peñarol talento tiene condiciones tiene se tiene que ordenar como te digo a veces lo querés abrazar y a veces lo querés matar Tomás Olase ingresó ahí en la mitad de la cancha no tuvo mucho tiempo para lucirse creo que es un futbolista para seguir observando bueno va y intrascendente no pesó por arriba que no tuvo demasiada no tuvo claridad por abajo es un jugador que como el día está frío voy a dejar que Orbe termine para no matarlo tanto pero tuvo un taco impresionante si tiene un taco si tiene un par de botas muy lindas con taco déjese de joder bueno eso fue lo que vimos hubo algún otro que entró o se quedó con algún cambio Peñarol estoy mirando Bayron Olase hizo cuatro cambios Peñarol o hizo cinco estoy mirando no veo ninguno más entró Bayron Cepillo Babi Olase Babi y por eso hizo cuatro cambios hizo cuatro cambios bueno muy bien esto es lo que vimos de Peñarol estamos cerrando ya esta misión de fútbol a los Peñarol van a quedar con la repetición del comentario de Orbe y arrancamos con el gol de García comentario de Orbe y otra vez el gol para cerrar la emisión de fútbol de Peñarol en esta fría tarde noche aquí en el estadio Centenario no me diría que me tengo que quedar de huevo para comentar de huevo no no está grabado está grabado no 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 está grabado escuchándolo a usted nos vamos escuchándolo al Conde y que 1900 entradas hay vendidas hasta el momento en el Palacio Peñarol para partido entre Peñarol y Aguada perfecto mañana 13 horas el sorteo en la Conmebol vamos a saber quién es nuestro rival en octavo de final bueno y mañana a las 4 de la tarde estaremos con Diego Martinelli en fútbol